Una contribución a la ciencia. Así toman estos especialistas de la salud de Sao Paulo a su decisión de ofrecerse como voluntarios de uno de los programas más avanzados de la vacuna contra el nuevo coronavirus. La doctora Mónica Levy es una de las 5.000 personas que participan en Brasil en la última fase de pruebas de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford junto a la farmacéutica británica AstraZeneca. Sentí dolor de cabeza por un día y medio, más o menos. A veces un malestar poco específico, un pequeño escalofrío. Ahora no tengo cómo decir si tomé la vacuna o la del meningococo, que es el placebo utilizado para este estudio. Solo lo sabrá dentro de un año, durante el cual todos los voluntarios deberán acudir a visitas médicas regulares y se harán análisis de sangre, que serán estudiados por Oxford. Los voluntarios se reclutan principalmente entre personas que por su profesión están más expuestas al virus en este país, el segundo número de casos y de muertos por la enfermedad detrás de Estados Unidos. ¿Por qué Brasil? Porque tenemos un número muy grande de personas enfermas. Hay una población heterogénea en términos de edad, en términos de diversidad, de varios estados afectados por la enfermedad en momentos diferentes. Aunque normalmente una vacuna es homologada cuando el estudio concluye, Mónica confía en que al tratarse de una situación de emergencia se libere su uso con datos parciales. La vacuna de Oxford ya se está produciendo en gran escala, incluso sin haber sido homologada, para tener una gran cantidad disponible si se la autoriza. Pero si resulta ineficaz, todo irá a la basura.